Bienvenidos, continuamos con las lecturas y narraciones de las lecciones de la Escuela Sabática. Estamos en la lección número 4. Tema a Dios y denle gloria. La lectura para hoy, lunes 17 de abril. Temer y obedecer a Dios. ¿Qué más nos enseña la Biblia acerca de lo que significa temer a Dios? Vamos a tener varias lecturas. Vamos a encontrarla en Deuteronomio 6.2, Salmos 119, 73 y 74. Vamos a tener la lectura también en Eclesiastes 12, 13 y 14. Y vamos a contestar qué revelan estos pasajes sobre el resultado de temer a nuestro Dios. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 6.2. ¿Para qué temas a Jehová tu Dios guardando a todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando? Tú, tu Hijo y el Hijo de tu Hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Salmos 119, 73 y 74. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que me temen verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Eclesiastes 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Estos pasajes revelan un vínculo entre temer a Dios y guardar sus mandamientos. Temer a Dios es una actitud de respeto, revelencial que nos lleva a la obediencia. El llamado urgente del cielo es que quienes son salvos por gracia sean obedientes a los mandamientos de Dios. La gracia que nos libera no nos libera de obedecer los mandamientos de Dios. El Evangelio nos libera de la condición de la ley, no de nuestra responsabilidad de obedecerla. La gracia no solo nos libera de la culpabilidad de nuestro pasado, sino además nos faculta para llevar una vida de obediencia a Dios en el presente. El apóstol Pablo declara que recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe, por amor a su nombre en todas las naciones. Romanos 1.5 Hay algunos que tienen la extraña idea de que la salvación por gracia de alguna manera niega la ley de Dios o minimiza la necesidad de obediencia. Creen que cualquier charla sobre obediencia es legalismo. Ellos declaran, todo lo que quiere es, todo lo que quiero es a Jesús. La pregunta es, ¿cuál Jesús? ¿Un Jesús de nuestra propia creación o el Jesús de las Escrituras? El Cristo de las Escrituras nunca nos lleva a restar la importancia a su ley, que es la transcripción de su carácter. El Cristo de las Escrituras nunca nos lleva a minimizar las doctrinas de la Biblia, que revelan más claramente quién es Él y su plan para este mundo. El Cristo de las Escrituras nunca nos llevó a reducir la enseñanza a trivialidades piadosas, que no son esenciales. Cristo es la encarnación de toda verdad doctrinal. Jesús es la verdad encarnada. Él es la doctrina personificada. El llamado final de Apocalipsis nos insta, mediante la fe en Jesús, a aceptar la plenitud de todo lo que Él ofrece. Él nos llama a temer a Dios, quien se expresa por la fe en su poder redentor, quien nos capacita para vivir de manera piadosa y obediente. Estas palabras de Jesús no teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Antes teman al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10.28 ¿Cómo nos ayudan a entender lo que significa temer a nuestro Dios? Sin duda alguna, el temer y obedecer son dos opciones que van de la mano. Vamos a temer a un Dios que queremos, a un Dios que amamos. No a alguien que le tengamos temor, sino obedecerle por amor. Dios les bendiga. Somos TV Tu Mundo. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que nos ayudes a entender y a comprender las lecciones de la Escuela Sabática. Seguimos en tus caminos. Ayúdanos a poder guiarnos y a poder estudiar día a día tu palabra, Señor. Gracias por todo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Les saludo a su hermano y amigo, Víctor Manuel. Hasta una próxima lección. Síganos. Somos TV Tu Mundo. El canal que transmite mensajes de esperanza. Estamos en Facebook y en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.